Querer dejarte ir Es la dulce tristeza que espera guardar aquí Tócame y dime si puedes sentir Que esto no es fácil para mí Dividir este porvenir Que aguante y se quiebra sin definir Se hace cada vez más fuerte Y yo sigo, yo sigo, yo sigo aquí Déjame explicarte las razones que tengo para darte Uno no responde, así es la vida Vida mía no es el caso Pero insisto Tú eres para mí Será que un día ya despierté Desde el sueño tan vemente Trasnochando en mi soledad Aunque sabes que no está tan mal Tener el campo entero y no la mitad Y sentir que tiempo atrás perdimos tanto la libertad Y aunque parecía muy fuerte La verdad ya no me encuentro aquí, no más Déjame explicarte las razones que tengo para darte Uno no responde, así es la vida Vida mía y no es el caso Pero insisto Ya lo pensé más de una vez Y créeme Que mi sueño va muy bien Y que puedo ser también feliz sin ti Y que puedo ser también feliz sin ti Gracias.